Sonidero Latino TV Flexi Manía Sonideros en Movimiento Trapa Tani TV Vamos a ver la cumbia Venga el sabor Así Venga la cumbia Fantoche Para el dulce y el coffee Lo tienes el baño Yep, 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 yep ¿Cómo le gusta este tema? A mi compadre Juegano Y los suelos en alto La deda plus Para Reina Mi prenda sonidera Para Cherta y Fátima Desde Guerrero Vamos, vamos Vamos Fantoche Música Maestro Venga la cumbia Y para que la goce El centavito del santo Y todas las personas Pero más antes Este pequeño saludo Que te deje para apoyarte Pargabachas Producente Sabobis Para el pecho de la princesa carina Y sobranos mal siempre Fantoche Fantoche La bebida ya nos irá La organización brother Deja un sitio Y hasta Cucumbia Fantoche Ajá Venga el saludo Venga el saludo para Tapatón y TV Regresamos el 6 de marzo Contada la producción Pantoche Quintarco Cantarco Cantarco Espinosa Y mi hijo Caitán de Rulín Y parte de Pantoche Y si quieres cumbia Pañalacuntia Pagos 116 Serpino Alza Brulín Nueva York Pantoche Y la madre de Cucumbia Pantoche Oye Pantoche Compráseme la cuña De los pajaritos A la banda que fabrica Tu último estuche De la vida De los carpinteros De las Y Fantoche Producente Sabobis Escuela En su primer aniversario En New York De patente de vida Nos acusamos ahí Hombre de 321 Para Chandel Zanqui De servicio Siempre Pagos 116 Cucumbia Venga el saludo a Tarzán Antiguo Cruz Esa la pasacha brother Para Milanda Para Conchita Pantacucita Pagos 116 Para Nistro Gismanías Porever Y piquete De turno al 5 Y tanto De conserción De la organización Prater Pichabach Con María Yomas Departes Guadurban y Gisman Lama Valle 53 Niña Gaby Cucumbia Ajá El mundo mágico El mundo mágico El disco El signo Acaba en centro Propazón y TV Producción es 5 Flexi María Solidero se ve Solidero hace un movimiento Apoyando Música Esto se va Hasta Clapa Guerrero Para Lady Solidera De parte de Bad Boy Desde Llega Salimay Adelina Seguirá El mojotilla Fantoche Pungale sabor Fantoche Cucumbia Fantoche Hasta aquí Señor